Ojo que le pega ese camión, ay este muchacho anda buñuelo por dios el día de hoy Señoras y señores este muchacho está buñuelo Hola que tal chicos como están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Charlie PC Gamer Espero que se encuentren super bien Hoy nos encontramos por aquí en Santa Bárbara, Antioquia En las nuevas ciudades que incluye la actualización del Colombia Real Más muchachos que son Versalles, El Alto de Minas y Caldas de Antioquia Estamos por aquí de regreso a carreteras colombianas muchachos Me encanta este mapa, espectacular Con esas hermosísimas Super Brigadier GMC Carezapatos La popular Carezapatos muchachos Y no estamos solos, miren con quien andamos Andamos con Kevin Hernández Saluditos Kevin, ¿tú qué estás? Saluditos para todo el equipo Gracias, gracias Kevin A ver que llevamos, que llevamos Kevin Llevamos ropa 35 toneladas muchachos Vamos pesaditos, vamos pesaditos para el Alto de Minas Siempre es un poquito, es un poquito faldudo No es un poquito empinada esa cuesta para subir hasta el Alto de Minas Así que muchachos, pues Vamos a ver cómo nos van Llevamos un motor de 500 caballos de fuerza Y una caja de 18 velocidades ¿Usted qué indumentaria lleva Kevin? Una de 18 caballos de fuerza Listo, yo voy a correr un poquito para atrás esta silla Y bueno, encendemos la webcam Y sin nada más que decir Vamos a poner esos motores a prueba Kevin A tope Así que vamos saliendo Kevin Dale, 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 yo lo sigo Dale, yo lo sigo Kevin Y a la derecha estamos por aquí en una estación de servicio de Santa Bárbara Saliendo, uy, pero vas como en reversa Kevin Ojo, termina por ahí en los techos de esa casa Vamos a terminar por ahí en los techos de esa casa ¿Qué hubo papito? ¿Es para el otro lado, no? Sí, para... Derecha, la derecha, para la derecha Ojo, que le pega ese camión Ay, este muchacho anda buñuelo Por Dios, el día de hoy Señoras y señores Este muchacho está buñuelo Ay, Kevin Venimos despertando Venimos despertando Qué pasado, tío Vamos saliendo, vamos saliendo muchachos Son 33 kilómetros, 28 minutos El trayecto de la ruta que nos esperan muchachos Con este portacontenedor O este contenedor que llevamos con mercancía Llevamos ropa Vamos saliendo Son las 6 de la mañana, 40 minutos Vamos suave, Kevin Vamos suave Para disfrutar la ruta No me deje botada El Kevin arrancó y me dejó botada Dame chance, Kevin, un momentico Yo le voy a bajar la sensibilidad A esta dirección, al volante Porque tiene demasiada sensibilidad, muchachos Y a ver, a ver, a ver, a dónde es Y yo qué hice Y aquí Sí, sí, es aquí Sensibilidad de la dirección Uy Sensibilidad de la dirección Esto porque tiene todo arriba ¿Qué horas pasó esto? Sensibilidad de la dirección Uy, listo, bueno Esto qué bien Vámonos Miramos a la izquierda, muchachos La salida para Versalles Vamos a quitar este GPS Que por acá tenemos en el interior Tenemos el celular de GPS Camiones espectaculares del Colombia Real Más, muchachos ¿Cómo lo siente, Kevin? Tamelo, ¿no? Tamelo, tamelo Y giramos a la derecha Hay que cogerla un poquito abiertica Creo que la cogiste muy cerrada, Kevin No, Flo Aquí ya con el mero piloto Ahí te vas a cargar el padre, Kevin Kevin, directamente desde Honduras Eso mero, eso mero El hermoso país centroamericano, Honduras Hoy andamos con el parcerito Kevin Kevin Hernández Uy, parce Hoy como muy abierta, ¿no? Listo, vámonos Vámonos, muchachones Pero estas calles para hacer doble carril Son muy cerradas Sí, 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 sí Pero así es pasando ese pueblito En la vida real, Kevin Uy, perdón Haga de cuenta que está Pasando este pueblo Santa Bárbara En la vida real Así es Estar hechas las calles Pero aquí pasan buses, tractomulas Ah, bueno, ya salimos a la principal, ¿no? Es que veníamos saliendo de adentro del pueblo, ¿no? Y ya salimos a la principal La salida aquí, papi, es Esta ya es la variante Esta es la variante que va para Uy, eso, Kevin Tenga, un momentico Yo salgo aquí, Kevin Eso, 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 eso Ay, ese, ese metido, ese berraco Hágale, 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 ya, hágale Hágale para ver si yo me puedo meter No, eso, si wepucha No le dan espacio a uno, man Qué berracos han atacado, oiga Qué berraquitos han atacado Ah, parce, esto se va a volver el pedo aquí A ver si me puedo meter aquí Compañerito, por favor Déjeme meter aquí Porque estoy ligeramente embalado, hermano Bueno, papi Listo, vámonos Así es la vida real aquí, papi Eso aquí, mejor dicho Eso aquí es el que Aquí cuando el semáforo está en rojo Es cuando usted más rápido Cuando está en amarillo Es cuando usted más rápido Le acelera para Para pasarse No es como en Estados Unidos Que se sabe que el amarillo Es para usted prepararse Ya verde arrancó pleno Aquí no Usted va pasando el semáforo Y el Está en amarillo Y usted le aprieta Para no quedarse Para que no le coja el rojo ahí Trae el motor realmente No es tan grande, ¿no? 500 caballos de fuerza No es como tan A 36, 40 toneladas Que este mapa Este mapa trae 41, 46 toneladas Me gusta la simulación de peso De este mapa, Kevin Es bacano A ver, los otros mapas Muy bajitos 20, 22 Y es que se sienten, ¿eh? Se sienten las Se sienten las 36 toneladas Sí Se sienten las Subidas Se sienten las Sí Por aquí el volumen Del micrófono Listo, muchachones Agarraba mi compañero Kevin Hernández Véalo Por allá va Muy bacano Ya casi llegan a Medellín Por acá Por este lado, muchachos De Por este lado De Antioquia Y voy a ver Si los puedo rebasar Aquí eso ¿Qué viene eso? Acapachorra ahí Acapachorra ahí Acapachorra ahí Sí, apáretele, papi Apáretele, pues Apáretele, pues Que ya Ahora sí Agarramos la carretera Por cuenta de nosotros, muchachos Ya es nuestra Los carros metidos ahí Hermano Por abajo No, y que no Nos ponen barrera Entre los dos Si no nos La idea es ir juntos La idea es ir así Encaravanaditos Uy, uy, uy La vuelta Ahí la vuelta Ahí la vuelta Ahí la vuelta Ahí la vuelta ¿Vos sos piloto, Kevin? ¿Vos sos piloto? Ah, usted tiene volante, ¿no? Sí, sí, sí Chicos, gracias a todos por el apoyo Dios me los bendiga Y vamos creciendo poco a poco Con la ayuda de ustedes Vamos por esos 6 millones Vamos por esos 6 millones Vamos por esos 6 millones Para regalarle PC a todo mundo PC gamer Para que jueguen relajados, muchachos ¿O lo siente Kevin? ¿Me lo siente, o no? ¿Me lo siente, o no? ¿Me lo siente, o no? Nítido el mapa, ¿sie, o no? Una belleza, papi Oye, otra vuelta Bien cerrada aquí Uy, sí, parce Parabas estas vuelticas, ¿oyó? Sí El que no tenga cuidado Se lo llevo Se va uno a la gáver De el Gringolandia Vidrios polarizaditos Bien bacanos ¿Sabe qué le hace falta A esos camioncitos Que boté en humo, ¿sí, o no? Sí Paps, yo llevo diciendo mucho tiempo De que las personas que hacen Que hacen los mods Yo no sé por qué no les colocan La animación de humo Lo que es lo característico De esos camiones Así antiguos Porque esos camiones son viejitos Es que Es que Que botan humo Ellos botan ¿Qué tienen humo de los viejitos? Claro, eso tiene humos De lo lindo, papi No sé No sé por qué ¿Será que es muy difícil Colocarle eso o qué? Porque Todos los camioncitos Vienen sin la simulación De humo, muchachos No sé qué pedo Con eso, Kevin Claro, claro Los camiones Botan humo Lo de la T-800 Esos camioncitos Antiguos Se los veo pasar por aquí Echándola de humo, papi Botando humo Como un berraco Pero no sé Qué pasa con los que hacen los mods Seguro no les gusta No sé A mí sí me gusta Como echan humo Pero el humo Daña el medio ambiente Pero Es la triste realidad ¿No? Esa es la triste realidad Por eso ahorita vienen Los camiones que vienen ahorita Son Euro 6 Esos camiones no Era tecnología Esos camiones ya no echan humo Versalles, muchachos Llegamos a Versalles Se acabó la ruta ¿Ves? Hace un kilómetro ¿Ves? Se acabó la ruta No Vamos a Caldas Caldas, Antioquia Caldas es un departamento En el eje cafetera Pero aquí en Antioquia Caldas es un municipio O sea, es bien famoso Caldas aquí en Colombia Tiene municipio Y tiene departamento ¿Has descubierto Versalles? Sí, señor La primera vez que pasamos por acá Todo esto es ruta nueva, muchachos De la actualización del Colombia Real Map En la 1.47 ¿Les parece, pues, muchachos? Se han de las licuadoras de Esta bebé Lindo ese camión A mí los carros nuevos no me gustan, Kevin A mí me gustan esos carros viejos Los antiguitos Antiguitos, claro Llegamos al peaje, muchachos Vamos a meter por ese otro carril Ay, no sé carriles de para acá Así la embarro Nada, nos toca ambos por un solo carril, Kevin Oh, qué belleza Ya apague ya Órale, yo me meto detrás de usted Y ahí Va, va, vale O quedó atorado No, no, vamos, vamos Ah, me bajaron la vara, parce Hay veces la hemos hecho así Una vez con Pilot La hicimos así Pero igual, o sea Igual le descuentan a uno El carro que pase por ahí Paga o paga Pero es bacano Porque la vara Solo se levanta una vez Ah, ya se metió un carrito Ahí a sorbar, hombre Dos Fui muy lento ahí Fui muy lento Y si no, me paso Eso que viene Dale, 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 dale Dale, dale, dale En serio Dale vos, adelante No, 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 hágale Recupera, recupera Dale, que ahí Y volvemos Y volvemos Y Recuperamos la caravana Vean esos rines Vean esos rines De que bien Vean, mero lujo Mero lujo, muchachos Veamos una cola atrás Que Que probemos Un motor chiquito Para eso, ¿no? Pues ni tan pequeño Porque es de 500 Pero 36 toneladas Es que en ese mapa Se sienten, Kevin Este mapa se siente Eso ando mirando Que se siente bastante ¿Ah? Eso ando mirando Que se siente bastante Sí, sí, sí Pero bacán O sea, simula bien Reduzca la velocidad Dice por aquí O es para Caldas Antioquia, muchachos Vamos para Caldas Antioquia Apretándole el guayo A eso Está una belleza, ¿no? Sí ¿No se escucha el motor De un camión a otro ¿O no? No Yo solo veo Y no recibe motores De C-Mod Le fuimos a ponerle motores Muchachos Y solo recibe Solo los de ella Trae tres motorcitos Para la próxima Nos vamos a traer Una W900 Con tuning colombiano, Kevin Uf, está perrísima Melísima está Eso me gusta a mí Los camiones colombianos Porque eso Eso es lo que trae más luces Eso Luces hasta en las llantas Es muy característico Acá en Colombia Que los tunean muy bien Muchas luces Logos por todas partes Y eso que se trae Los de Móvil del BAC Se traen los números De las skins De Móvil del BAC Muchachos Es una competencia Que se hace en el autódromo De Tocancipá Aquí en Colombia De Tractomulas Ese evento es muy bacano, Kevin Tractomulas corriendo Primero el mero cabezote Y después lo que es El remolque Aquí en Colombia Se le llama Tráiler En México Y en algunos países De Centroamérica Le llaman Tráiler al camión Aquí no Aquí el tráiler Es el remolque O sea Lo que va del Ajá Allá en Honduras Si le dice Tráiler al camión Eso sí Porque se ha pegado Allá a México En México También le dicen Tráiler al camión Aquí alguien le pregunta Uy Que rayó el tráiler O que le pasó al tráiler El tráiler es Esta parte de atrás Muchachos Esto que dice Romarco Es un Un tráiler Romarco Me imagino que la palabra Correcta debe ser Remolque No un remolque Ok Allá por allá Está la candela Prendida Para pasar la carne Muchachos Vean Venden chorizos Ahí venden de todo Los pesticos de comida Son típicos Bajando para Bajando para qué Bajando para Bajando para La Pintada Y Santa Bárbara Paraderitos de O no O no llegar a comer Comida típica Antioqueña Colombiana Muy buena Por aquí Por esta zona Lo que es Bueno Todo el occidente Es el cafetero Norte del valle Antioquia Es muy Es muy típico El chorizo El chicharrón Los frisoles Todo eso La carne molida La carne molida Una belleza La carne molida Con arepita Me acuerdo que Los desayunos De mi mamá Era Calentado De frisoles Con Arepa Carnita molida Y un huevito frito Parse Uff Qué belleza Muchachos Es una cosa Muy deliciosa Es muy típico De esa región Se adhina el agua No Se le está lloviendo No A mí no Qué tan raro A mí no Estás en invierno Kevin Llegamos al alto De minas Muchachos Has descubierto El alto De minas Ay sí 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 Está lloviendo Aquí puede parar Un almorzar Bien bacano En el alto De minas Venden dulcerías Venden Luzes típicos De por acá Y aquí Empiezan a bajar Para Para Caldas San Pioquia Cuidado Kevin Cuidado Kevin Cuidado Esa puerta Muy cerrada Uff Así es en la vida real Tal cual Como lo estás viendo Kevin Como lo estás viendo Este mapa Es a escala real Papi Este mapa es Entonces ahí Deben de haber Bastante accidentes No Mira que no No La gente Ya la gente Conoce la carretera Los camioneros Los traileros Como les llaman Ya conocen La carretera De memoria Los de los buses Ya la gente Conoce muy bien La carretera Si claro Ya la gente Conoce la carretera Ahora piensan Hacer Que una carretera Más Desde acá De Medellín Piensan hacer Una carretera Desde que 4G hasta Bogotá O sea Para que eso quede Melo Papi No sé Que irán a hacer Pero Eso está diciendo El ministerio De transporte Muchachos Así que Camioneros Pilas Pues Porque Piensan hacer Una carretera 4G ¿Será que Si la alcanzamos A ver Nosotros Bueno No sé Pero Que no vaya Y pase Como pasó Con la ruta Del sol Carretera Que va Para la costa Que Por Dios Por Dios Mucha corrupción Y se robaban La plata Hasta que ya Eso quedó Inconcluso Eso quedó En vuelta Nada Los materiales De mala calidad Eso Eso Ahorita va A usted Y un huequerío Horrible Para llegar A Guachica Es No asusta Esta vuelta Nada Porque Los corruptos Contratan A sus Amigotes Y Hacen Las cosas Mal hechas Uy Muchachos Se puso La nieblina Vea Puso La nieve En la carretera Que no Creo Que vamos A ponerle Vamos A ponerlos Las estacionarias Para que Que nos vean Los compañeros Porque Si no Era la ruta Que ven Si o no Si hombre Para verse Atrapados En la En la nieblina La nieblina Y la lluvia Lluvia Es que casi No se ve Ni el compañero De adelante Dale parqueo Que viene eso Ponele parqueo Porque no Falta el loco Que venga Por detrás Y tome Vea Todos los traileros Ahí acomodados Almorzando Ahí Papi Solo nosotros No tenemos Tiempo De almorzar ¿Por qué? No Son trabajadores Vamos Vamos Es contra el tiempo El patrón Que necesita la carga Es que hoy mismo Allá Era mercancía Era ropita Papi Ahorita Para la temporada De junio Ah ya vamos Llegando Ya vamos entrando Ya llegamos Ya llegamos Llegamos a Caldas Antioquia Muchachos Un nuevo destino Aquí en el mapa Colombia Real Map Recomendadísimo Muchachos 100% Perdónenme Que lo diga Si o no Kevin Perdónenme Que lo diga Pero sé En todos mis videos Digo amo este mapa Amo este mapa Porque es muy realista O sea A escala real Si quieren un mapa Externo Si quieren un mapa Para desmadrarse Váyanse Para el mapa Del gringo Que está Recomendadísimo Y está súper bueno Muchachos El trucker map Uy le di a un carro El trucker map 2.0 Muchachos Excelente mapa Me encanta ese mapa También ¿Hay trancón ahí? Si si Hay un camioncito Ahí parse ¿No me puede meter Por un ladito? Vamos al otro Ah y hay otro aquí Y ese otro Pendejo ¿Qué hace ahí parado? Movete vos Nada Era loco Este es por un ladito Que viene Si no Aquí nos amanece Eso Eso Ya el carrito de acá Se corrió para atrás Yo me le meto ahí Eso Toca ahí por un ladito Porque si no Pero aquí me tiró En contravía No Hay por un ladito Del camión Del pare Del pare ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Están los tacos esos? ¿Los tacos? Sí Hay tres camiones Tiras en contravía Que igual Puchas Vamos a ver ¿Dónde vamos a dar? Tires ahí para allá A ver qué pedo Eso sí coge el carril De acá De la de Lo más orillado A la derecha Que pueda Y apáretele Papi Métale la chancleta Vamos a ver Sí Hágale Kevin Hágale Kevin Ahí voy Pero Tocó a tirar Un polémonte Sí No importa Ah Se estrelló ¿Con qué? ¿Con una turbo Creo acá Este hermano ¿Qué pasó? Autocotura No es el separador Ahí muchachos No mal Que llevamos Mera llanta guerrera Mera llanta No llevamos llantas De lujo Nada No Era llanta De 1200 Papi Mera 1200 Vea Parse Pero qué climita ¿No Kevin? Haya Pero qué clima Afortunadamente Ya estamos llegando Yo veo la banderita Porque ese clima Está Peligroso Muchachos Creo que nos toca Ahí Kevin Ahí creo que Ahí nos toca Abiertica Como Un buen trailero Eso En otra parte De Centroamérica Creo que es El Salvador Que le dicen Rastras ¿No? Una rastra ¿De regreso Flow o qué? Claro ¿Está muy difícil o qué? No Ah Está fácil Metámonos de reverso A ver qué pedo Muchachos Llegamos a Caldas Antioquia ¿A dónde le toca? ¿Le doy permiso? Bueno Ah viene Ah miren A Charlie Tock ¿Qué onda? ¿Qué onda mi bro? ¿Qué onda? Gamer Gamer Chalicto Ese cabro Se unió ¿Por qué no nos hablaste bro? Me asustó Sí Mira yo dije Pero ¿Qué onda mi bro? Ah pero no habla Este cabro Mira Yo no lo había visto ¿Dónde te toca Kevin? Aquí No lo tengo que dejar así porque no puedo No descargué ahí y nos parquemos por ahí para la fotito En este cabro acá Tiene los mismos modos Tiene el mapa Tiene todo Bacano ¿sí no? Sí Eso pasa cuando la sala no tiene Cuando la sala no tiene clave muchachos Ahí llega un compañerito ¿A dónde le tocaba por allá? No ahí Parqueaba ¿Por eso en qué parte le tocaba? ¿En qué parte? Entre medio del remolque y la grúa esa Ah no pero ya nos metimos Era de habernos metido de frente No tocada Era de habernos metido de reversa Una vez desde allá No yo le voy a poner la fácil Y nos metimos ahí Ah hijo de pucha Siempre me tocó de reversa Ya Arlito voy en reversa Le puse la fácil Siempre me tocó en reversa Kevin Sí yo también Hola mijo ¿Qué onda mi bro? ¿Qué onda mi bro? ¿Por qué no nos hablaste Para haberte hecho Partícipe de la ruta bro Sí te escuchamos No sabíamos que veníamos Venías detrás de nosotros De ahí tiene los mismos modos bro Que bien Bueno muchachones Le vamos a subir sensibilidades Y nos fuimos para atrás Nos fuimos para atrás muchachos A ver A ver por aquí Bájalo por aquí Fuimos para atrás muchachos Ya cesó la lluvia Kevin Creo que no hay colisión ¿No? Aquí entre Ese puede no Sí, sí, sí Sí hay ¿Sí hay? Sí Sí Entre la grúa Y el camioncito rojo ¿Verdad? Sí No, mamá Azul Tú vas a cogerla bien abierta Tú tranquilo Yo nervioso Tú tranquilo Yo nervioso Es cargadero tan difícil Hermano Quizá no alcanzo a salir ahí No, no alcancé Ya pegaste Ya pegaste Espérate mi bro Espérate que estoy aquí Un poco enredado Nuevamente ahí Hay espacio aquí En este pastico acá Bueno, ahí sí fue Ahí sí fue muchachos No, no, no No, no, no Pegaste otra vez ¿Ya pegué otra vez? Estoy bien Ah, no Ah, no Ahí sí fue Lo prometo que sí fue Kevin Ahí sí fue Ahí sí fue Pues que está re pegadísimo Parce Eso está es como Miren, miren Eso está centímetros Vamos a descargar Para darle paso al compañerito Tengo la cámara prendida, hermano ¿Qué pasó? Eso es lo Eso es lo Lo tenemos que acomodar bien Voy a Eso es mi bro Dele, dele Descarguen Nos sumamos las boticas Aquí para terminar Gracias por ver el video ¿Qué onda Charlie Talk? Ah, no Eso es un mero pro Kevin, vente para acá Con cámara cero Para la fotico No, pero yo no he descargado Ah, tú no has descargado No Ah, te vas a entrar De reversa también Claro Sí, sí, sí Quiero, quiero Quiero pagar mis habilidades Claro, claro, claro ¿Estás con remolque propio? Sí, andamos con remolque propio Claro No, pero bacano Bacano que tú tienes el mapa Y tienes los mods Y todo mi bro Para hacer ruticas Voy a acomodar allí Voy a acomodar allí Kevin Donde está Donde está este camión Acá Que tú puedas entrar ahí full Voy a meter aquí en medio De estos compas aquí ¿Cuál compraron? ¿El Carpado o el Inca? El Carpado El Romarco Listo, aquí quedamos con el de la Inno Vean muchachos Miren que belleza Voy a quitar por aquí eso Y vamos a Ahí va el pro de Kevin Tiene que darle más acá adelante Kevin a enderezarla más Está difícil eso Métase hacia acá Carlito Correte un poquito más hacia adelante Miren esta belleza que hay aquí muchachos Miren esta lindura Esto es una Una Inno 500 Vean Oh, que belleza Que belleza Era la Inno 500 Muchachos Esta es una Inter Prostar O Lone Star Esta es una Creo que es la Lone Star O War Star La War Star Esa es la War Star ¿Qué tal el mapa Charlie Tuck? Bueno, ¿no? No sabía que tú lo tenías Mi bro Creo que tengo ¿Tú estás en mi Discord? ¿Tú estás en mi Discord? ¿Tú estás en mi Discord? ¿Tú estás en mi Discord para que estemos haciendo rutas? Quizás en la noche hacemos un directo por el mapa del gringo ¿Cómo va Kevin? Ya Eso Vente para acá Ahora es de aquí para la fotito Y al lado de la Inno Adoptamos a la Inno La ruta Muchachos Esto es la ruta Esto es la vía nueva Entren ¿Cuál es el nombre del Discord? Charlie PC Gamer Charlie PC Gamer Así se llama mi Discord En la descripción está Ah, pero esto es un directo Esto es un video Perdón Ahorita te lo comparto Charlie Tuck O te vas a cualquier video mío Y ahí encuentras el Discord Desde aquí muchachos Esto es lo nuevo que incluyó el mapa La actualización Desde aquí de Santa Bárbara Hasta aquí a Caldas, Antioquia Mira aquí estamos En Caldas, Antioquia Es que esto Tocaba ir a dar una vuelta por allá Para descargar Y nosotros nos metimos En derecho Y viene el Pro de Kevin Vea Mero Pro Vea Mero Pro Vea Mero Pro A tomar una fotito Acá bien mela Muchachos Y Oh, esa belleza Como levanta polvo Vean muchachos Está muy linda No, no estoy en tu Discord Mi Discord se llama Charlie PC Gamer Búscalo en un video De mi canal En cualquier video Ahí está el link Te lleva directo Eso que bien Ahí está perfecto Mi compa Perfecto Listo muchachones Un poquito de saturación Eso, que buena foto Que buena foto Ok Potas En YouTube Papi YouTube En YouTube En YouTube Ah, se me olvida Que En YouTube Listo muchachos Otra fotito Aquí como para El recuerdo Ahí está Listo Kevin Muchísimas gracias Chicos A todos Muchísimas gracias Por ver el video Pasen por allá Y revienten el video A buenos likes Chicos Y nada Pues ya saben Que en la descripción Del video Les va a quedar El link De este super mapa Por si lo quieren adquirir Charlito Muchas gracias Mi bro Hubieras hablado Con tiempo Para saber Que venías Ahí en la ruta Pero bueno No importa Ya vamos a estar Más en contacto Así que bueno Nada chicos Dios me los bendiga No olviden darle Su buen like Suscribirse al canal Activar la campanita Kevin Muchas gracias Ya nos vemos Muchas gracias Cuídate mi bro Saludos 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 Charlito Cuídate Ya hablamos por el Discord Mi bro Un abrazo Chao chao Muchachos Dios me los bendiga Vamos a sonar Esas cornetas Kevin